hola deportistas bienvenidas otra vez a mi canal ante todo feliz año nuevo 2018 espero que hayáis empezado bien aunque llevamos un poquito de año pero que empecemos bien solamente grabo este vídeo para comunicaros que hoy mismo voy a sacar ya esta tarde un nuevo vídeo en el que pues es un poco una rutina para movilizar un poco todo el cuerpo un poquito de cardio para ir acostumbrando nuestro cuerpo ya a la rutina deportiva diaria a quemar un poquito si habéis sido perezosos estas navidades y habéis comido un poquito de más y habéis hecho menos deporte para ir quemando e ir movilizando también os comunico que voy a empezar también el miércoles ya de esta semana unos cursos unos vídeos como de un curso no sé si te interesarán o no pero son como un curso muy básico empezamos desde muy básico para ir aprendiendo a cómo montar coreografía de aerobics cómo llevar la estructura musical los bloques musicales el master beat los pasos paso toco lan etcétera y vamos a empezar desde los bloques musicales que es la base para aprender a montar las coreografías y poco a poco iré subiendo un vídeo enseñando un paso nuevo y a ir mezclando y a ir enseñando a mezclar y a modificar pasos ya cómo integrar los unos con otros para dar buena calidad a la hora de hacer una clase los vídeos o vídeo los voy a ir entre mezclando un poco con las rutinas deportivas porque la verdad es que mucho tiempo no es que disponga entonces si tardo más en lo que es el curso en subir algún vídeo más porque no me ha dado mucho tiempo a grabar entonces espero que tengáis paciencia y en cuanto pueda voy subiendo en estos vídeos del curso cualquier duda que tengáis me lo escribí en comentarios alguna cosilla que yo quizá me expresado mal y no me había entendido o lo explicado demasiado rápido pues no tenéis más que escribirme yo miro de vez en cuando los comentarios y en digo no tengo mucho tiempo en cuando pueda os disipo esa duda nada más no me enrollo más si eres suscriptor muchas gracias muchas gracias a todos los suscriptores que me seguí estoy muy contenta porque poco a poco vamos siendo más y me alegro mucho vuestros comentarios que me animáis y que me decís que os gustan los vídeos entonces sé que va bien voy por buen camino entonces sigo y además como me hacéis a ver los vídeos que os gustan pues intento seguir ese caminito de los vídeos que me habéis comentado no me enrollo más que hablo mucho un beso muy fuerte y bueno y seguimos entrenando vale no pares que el deporte de salud adiós